Música Hola, bienvenidos al Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, ACE. Tu universidad, ICES. ¿Están listos para vivir esta gran experiencia? Acompáñenme. ICES es una institución con más de 40 años y con prestigio a nivel nacional distribuidos en 32 campus. Tampico, Madero, Altamira, Manse, Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. Música Huejutla de Reyes, Hidalgo, Morelia, Michoacán, Valle, San Luis Potosí, Tuxpan, Veracruz, Monterrey, Nuevo León, Villahermosa, Tabasco, Ciudad de México y próximamente en Mérida, Yucatán. Música Tenemos a los maestros más capacitados. Música 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 Donde ponemos en práctica todo lo aprendido en nuestras clases. Además, aquí se vive el mejor ambiente estudiantil. Música Donde podremos desarrollar nuestras habilidades deportivas en... Además, puedes hacer uso de las instalaciones totalmente gratis. Música Cada año tenemos el encuentro deportivo más grande, Inter y CES, donde más de mil alumnos de diferentes campos nacionales participarán para fortalecer su espíritu competitivo. Y este año será aquí en Tampico, Tamaulipas. Y si lo tuyo es lo artístico, también tenemos diferentes opciones para ti en el programa de extensión universitaria, con actividades como... Música Año con año se realiza el certamen de belleza, señorita y CES. Y tú pues, en la próxima. Música En ICES contamos con convenios e intercambios a nivel nacional e internacional en instituciones como... San Josep en Houston, Texas, Amateur en Francia, excelentes restaurantes y además podemos certificarnos en inglés, francés e italiano. Y vivir experiencias inolvidables. Música Bienvenidos a ICES Bienvenidos a ICES